¡Vamos, dime! ¿Has estado en Poughkeepsie? A inicios de los años 70, el panorama del cine de acción aún conservaba elementos de una prolongada herencia de filmes de vaqueros. Casi 10 años de que Doctor No, la primera adaptación cinematográfica de la saga de James Bond, llegase a los cines y Steve McQueen fuera el protagonista por excelencia de las películas con mayores dosis de adrenalina. Pero llegaría una película que revolucionaría el panorama cinematográfico, dándole un giro de 180 grados al género de acción. En 1971, se exhibían en las salas de cine grandes clásicos, como La Naranja Mecánica, Diamantes para la Eternidad, Harry el Sucio, o incluso el debut cinematográfico del aclamado cineasta George Lucas, THX Eleven Theory 8. Pero había un filme de acción que marcaría la pauta para muchas películas del mismo género, que llegarían en años posteriores. Les hablo de The French Connection, conocida en España como Contra el Imperio de la Droga, y en Hispanoamérica como Contacto en Francia. Dirigida por William Fredkin, el mítico director que un par de años después dirigiría El Extorcista, el cual es considerado como un clásico del cine de terror. Esta película está basada en la novela del mismo nombre, escrita por Robin Moore, la cual relata los hechos reales ocurridos durante principios de la década de los 60's. La película retrata un Nueva York sucio de principios de los años 70's, donde Jimmy Doyle, apodado Popeye e interpretado por Gene Hackman, es un implacable detective, un tipo duro criado en las calles. Su compañero, el detective Buddy Russo, interpretado por Roy Schneider, es también un tipo duro, pero mucho más cerebral y menos impulsivo. Ambos, mientras realizan uno de sus operativos de rutina como agentes encubierto, escuchan el rumor de que un magnate francés de las drogas ha logrado ingresar su producto a Nueva York, dando inicio a esta historia llena de persecuciones y acción, con un estilo que era nuevo y desconocido para el cine de aquel entonces. The French Connection cambió el cine de acción desde las entrañas. ¿Lo modernizó? Que sí, desde finales de los 60's, con películas como Bullet, protagonizada por Steve McQueen, ya se barruntaba el rumbo que iban a tomar los filmes de autos y persecuciones. Aún tenían una fuerte y notoria herencia de los planos y encuadres del espagueti western. El villano, interpretado por Fernando Rey, era uno de los actores fetiche de Luis Buñuel, y que protagoniza, junto a Gene Hackman, una de las persecuciones a pie más emocionantes en el subterráneo de Nueva York. Fernando Rey terminó en The French Connection por pura casualidad, un error de comunicación con el director de casting. William Fredkin quería al actor Francisco Raval, también uno de los favoritos de Buñuel, quien participó en Bella de Día, otro clásico del cineasta español. Sin embargo, a Fernando Rey le sentó tan bien el papel, y su inglés era tan bueno y fluido, que Fredkin quedó muy agradecido con dicho error del departamento de casting. Desde el inicio de la película, el tono sucio y sórdido era novedoso para la época. La acción frenética se hace presente desde el principio, donde Doyle y Russo, el primero disfrazado de Santa Claus, interrogan con violencia a un sospechoso, usando encuadres y planos de secuencia totalmente nuevos para esos tiempos. Pero lo que dio a la película el título del filme, que revolucionó el cine de acción, fue la persecución donde Gene Hackman, a bordo de un Pontiac Le Mans 1971, persigue a toda velocidad a un terrorista que se encuentra a bordo de un tren del metro de Nueva York, en una secuencia que destruyó por completo los estándares que había dejado la persecución de Bullitt, con Steve McQueen a bordo del icónico Mustang GT 390, color verde. Volviendo a la persecución de The French Connection, dicha secuencia se grabó sin los permisos necesarios. Varias de las tomas fueron hechas por el mismo Gene Hackman sin la necesidad de un doble de riesgo, y luce muy peligroso porque de verdad lo fue. Muchos de los conductores que iban en contrasentido no tenían idea de que se estaba filmando una película, derivando incluso en un choque automovilístico real, el cual quedó registrado en el corte final de la película. La persecución a pie dentro de la estación del subterráneo, de la cual se habló hace un momento, es otra secuencia que cambió las cosas para siempre, pues los encuadres, el plano secuencia, la iluminación y la fotografía, contaban con un dinamismo sin precedentes, una naturaleza fílmica que influiría al género de acción en años posteriores. The French Connection es un clásico de culto, un filme imprescindible para los amantes del séptimo arte, y también para los seguidores de la filmografía de William Fredkin, la carrera de Gene Hackman, Roy Shader y Fernando Rey. Este filme fue un bombazo en los premios de la academia, llevándose cinco estatuillas en las que figuran mejor película, mejor director, mejor actor principal, mejor guión adaptado y mejor montaje. En 1975 llegó a los cines la secuela, The French Connection 2, dirigida por John Frankenheimer, donde acompañamos a Doyle, quien ahora viaja a Francia para desmantelar el imperio de la droga, desde los cimientos, y aunque dicha secuela fue un éxito, el guión de la tercera parte nunca se convirtió en el cierre de la saga, que tanto se anhelaba. El guión de la tercera y última parte de The French Connection, se convirtió en Nighthawks, o Halcones de la Noche, del año 1981, una película de acción de culto de primera calidad, estelarizada por Sylvester Stallone y Billy Dee Williams, famoso por interpretar al mítico Lando Calrissian, en el imperio contraataque. Todos recordamos con cariño a The French Connection, como aquella obra original de 1971, que lo cambió todo. Amigos, cuando hablamos de The French Connection, hablamos de una obra que espero que nunca se adapte para un remake, porque su versión original es irreemplazable, así que la próxima vez que disfruten de una buena película de acción, piensen que tal vez el estilo que ven en pantalla, se lo deben a The French Connection. Eso fue todo, los invito a que le den like, que le den dislike, que comenten y se suscriban. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.